Hola con todos, me encuentro en el mirador Mucha Nahurumi en la comunidad de Angochau. ¿Cómo llegar a este lugar? ¿Qué hacer en este lugar? Todo eso a continuación en este video. Para poder llegar arrancaremos desde la terminal terrestre de Ibarra y nos movilizaremos aproximadamente 8 cuadras hasta llegar al terminal de los buses de la esperanza, los cuales salen en frecuencias de 10 de la mañana y 1 de la tarde. El recorrido a realizar si vamos en vehículo propio es dirigirnos hasta el sur de la ciudad al barrio de la esperanza. Una vez hemos llegado, tomaremos la avenida Galo Plaza Lazo aproximadamente 30 minutos hasta llegar al desvío. En el camino podremos observar muchos ciclistas, ya que esta es una de las rutas preferidas para entrenar. Ibarra no deja de sorprender a propios y extraños por sus fantásticos paisajes, los cuales rodean los 360 grados de toda la provincia. Una vez hemos llegado hasta este punto, tomaremos el camino hacia el lado izquierdo, el cual es la entrada hasta Angochaua. El recorrido por este camino nos tomará aproximadamente 10 minutos, el cual en su primer desvío tomaremos a la derecha y en el siguiente desvío hacia la izquierda, en el cual podremos observar el acceso hacia el sendero al mirador. Otra buena caminata de aproximadamente unos 10 minutos solo en cuesta y podremos llegar hasta la cima de la montaña, donde tendremos una excelente vista de todo lo que es Angochaua y la rinconada. Y bueno, ya que estamos realizando turismo comunitario, hay que dar un pequeño aporte aquí en la comunidad y en el caso de aquí del mirador, es de tan solo un dólar. ¿Qué actividades nomás podemos realizar en este lugar? Pues bueno, aquí podemos hacer un poco de lo que es fotografía, también realizar senderismo y tenemos unas excelentes vistas desde lo que es Angochaua y enfrente del bulumbio lo que viene siendo la rinconada. Una cosa más para realizar en el sitio es el uso de su bulumbio gigante. No miras abajo, no miras abajo. No miras abajo. Ay, coño, ya mire abajo. Ya mire abajo. Ya, hijo más. Ya. Ya, se fue lo chistoso, ya pasó el miedo. Si se veía saltar de los bulumbios de pequeño. Dale probar. Veamos quién salta más lejos. ¿Por qué con los años uno le agarra medio asco, mareos a los bulumbios? Se vuelve viejo ya. Siendo guau otra vez. Ya, chavo, es lo que se envejece ya. Si, no. Uno se viene a marear en bulumbios ya de viejo ya. Vamos a misa. Vamos. Y estas son las piedras que se besan de donde obtiene el nombre este lugar. ¡Gracias! 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 Y bueno, como para terminar el viaje nos dirigimos hacia Zuleta, hacia su mercado artesanal para poderle gustar de una deliciosa comida. Y bueno, vamos a empezar a disgustar lo que es la mini parrillada que constaba de pechuga, res, cordero. Ah, no. Anchuera. Y bueno, vamos a empezar a disgustar esta mini parrillada aquí en Zuleta. La verdad, muy rica. Miren. Obviamente con su respectiva ensalada, su quesito, ahí está la Andrés. Se acaba ahí. Así que, si ustedes también están en la hora de la comida, buen provecho. Bueno, espero que les haya gustado el video. Yo me despido desde Zuleta, la tierra de los más finos bordados. Espero que les haya gustado el video. Y con todos ustedes, buenas rutas.